Atención, se queda muy poco tiempo porque todavía no hay indicación. Se está terminando el TC, los banderilleros están quietos. No va a parecer ya Lombardo, lo va a hacer también Guido Falachi. La carrera que continúa lo tienen ya en el descenso de lo que es debajo del puente. Así sufren, se vienen. Hay bandera celeste para la Rauri, le avisan que están los punteros detrás. Exactamente, pisó la zona del cemento, se corre, Leonardo da Rauri, se pegó, se pegó. Y allí entonces Falachi, tremendo impacto cuando, mirá vos, se pegó. Por Telly también señores, bajo con buen. Le pegó, tremendo accidente, por Dios, se ha pegado Girolami. Vamos a guardar entonces, espero que el resto de los vehículos, hay otro auto golpeado allí. A ver, señor director, si nos acompaña. Aquí está el auto de Girolami en el medio de la cinta asfáltica. En la parte, allí está el auto de Silva. También se ha golpeado el pato Silva. Sí, tremendo impacto. Fontana. Ya descendió José Ignacio Sabino, descendió Ortelli, ahí está Sabino, está Fontana, está Girolami, está descendiendo Néstor Girolami. El final menos esperado, el final menos esperado. Bandera roja, se detuvo la carrera, bandera roja, señores, termina la carrera. Ha ganado Mauro Yalombardo, pero ahí está. ¿De qué manera? Ahí está Silva. A ver, este es Maxi Juan. Una lástima. Tremendo accidente. Se le había señalizado a la Rauri que venían los punteros. La Rauri que pierde el control del vehículo. Pero se despista justo en un lugar donde se habían ampliado la zona de escape. El auto que se descontrola pasa hacia Lombardo. No lo puede esquivar Guido Falachi. Queda la Rauri a la izquierda, Falachi a la derecha. Y después, claro, una carambola. Y incluso con Girolami que no puede evitar autos que quedaban sobre la carpeta asfáltica. Realmente, el final menos esperado. De un carrerón, como se estaba planteando todo. Y cuando estábamos ya en las postrimerías para terminar la competencia. Sucede, lamentablemente, este incidente múltiple que obliga a detener la competencia con bandera roja. Ahí está el auto de la Rauri. Están trabajando los facultativos. Ya descendió el piloto Granadre Valgarria. Aquí, en el momento que pise el cemento, se va hacia el piano. Y allí vuelve. Pega contra el vallado de neumáticos. Y en un sector que, ya les digo, están transitando en tercera, en cuarta marcha. Sí, entre tercera y cuarta marcha. Ahí lo vemos al doctor Bolinotti y también al doctor Álvarez. Los miembros del grupo de rescate, ya las ambulancias. Ahí está el carro de bomberos. El vehículo. Y aquí, entonces ya prácticamente la visión es nula. Mirá, pernía con fontana detrás. Y atrás Sabino pasa de Benedictis. Sí, y los...